Muy buenas niños poyers y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal de vuestro hituero de confianza. En el último vídeo hice un presupuesto de cuánto nos costaría hacer una escena profesional en España. Y también dije que si ese vídeo tenía mucho apoyo y tal, haría un segundo vídeo de un manual de cómo grabar una escena. Pues bien, en ese vídeo salió un presupuesto aproximado de casi 4.000 euros. Así que en este de hoy vamos a hacer un repaso a todo el proceso que conllevaría desde que llega la actriz y los actores hasta que se van. Bueno, así que vamos a ello. El guión. Mucha gente se piensa que esto de mi trabajo es un sencillo metesaca y que no está preparado, que no sabemos lo que tenemos que hacer o que lo pensamos media hora antes de la escena. Y no es así. Hay un guión, es muy importante seguir este guión. Además se compone de unas 5 a 10 hojas más o menos. Y ahí te viene explicado para el productor todos los pasos que tienes que seguir para hacer los planos y todo eso. Y a los actores pues se les da un segundo guión con lo que tienen que decir, el diálogo y tal. Esto es lo que diferenciará una escena que te grabas tú en tu casa con el móvil, con tu novia, a una escena profesional. Es muy importante que le adelantes el guión a los actores, a las actrices, para que ellos lo lean, lo estudien, sepan exactamente qué decir. Porque si no se lo han leído, pues claro, luego llega el día de la escena y se retrasa todo. Le tienes que andar explicando lo que pasa, se equivocan más con las frases. Entonces pues es muy importante que se lo adelantes si tienen alguna duda que te la pregunten. Y que sepan exactamente pues lo que van a hacer, rollo posturas, todo eso. Y aparte en el guión también te viene el vestuario que se tienen que traer o si tú le tienes que comprar algo pues también en el guión lo debe de poner. Muchas veces se da el caso de que no todos hablamos el mismo idioma. Por ejemplo en la escena anterior nos bajamos a una chica de San Petersburgo que habla ruso y a un chico de Barcelona. La chica que baja de Rusia pues lógicamente no va a tener ni idea de español, entonces se suelen hacer en inglés. Si esta chica no sabe mucho inglés o el actor tampoco sabe mucho inglés pues lo que se suele hacer es acortar un poco las frases o adaptar algunas para que sea más fácil decirla para ellos. A mí a veces me cuesta también con esto y me hacen eso, me acortan alguna frase o no me ponen mucho diálogo. Además también les mola como soy así tímido que tenga ese rollo y que ponga mis jepetos y todo eso. Pero no conviene meterle muchísimo diálogo y frases súper raras a alguien que no habla ese idioma porque al final la escena te va a salir peor. Un dato curioso es que una hoja de guión equivale más o menos a un minuto de metraje. Como digo en este guión también viene lo que llamamos un storyboard que aquí si viene un poco lo que viene siendo el metesaca con las posturas, cosas que decir. Se interrumpe algún extra la escena que a veces llega alguien y se queda flipado y te escondes y todo eso. Así que como veis todo está medido al milímetro y el guión es muy importante para que la escena siga su curso con normalidad, todo salga perfecto, fluido y consigamos una escena pro como esta. ¡Iluminación! La iluminación es una de las partes fundamentales en lo relativo a calidad de imagen y es otra de las partes que nos diferenciará de una escena súper profesional a una escena de un corte más amateur. Para ello necesitaremos unos buenos focos lit si puede ser porque los cuartos dan mucho calor y ya sabéis que es un cachondeo estar rodando con todo este calor, está sudando, haciendo deporte. En fin, que el led es perfecto y además que iluminen todo de forma homogénea, uniforme para que no haya muchas sombras y a nadie le gusta estar viendo el clímax de la escena y que no se vea nada porque hay una sombra ahí en pleno rollo. ¡Preparación del set! Para esta escena ya sabéis que dije que iba a alquilar un chalet, entonces lo primero que tenemos que hacer es buscar un espacio que se adecue a nuestro guión. Si por ejemplo hemos elegido el jardín y por ejemplo un cuarto de baño o la habitación o el salón, pues hay que localizarlos, ponerlo de la forma que te guste, decorarlo y quitar las cosas que te sobren. Por ejemplo, es importante que quitéis cualquier marca que haya a la vista, cualquier logo, por ejemplo si en la almohada aparece la marca no sé qué, taparla o darle la vuelta. También es muy importante que quitéis los cuadros porque aunque muchas productoras suben de ello, hay que tener un permiso del autor de ese cuadro con su consentimiento por escrito y firmado de que te cede los derechos de su obra. Y legalmente, al menos en Estados Unidos, no se puede utilizar ese cuadro sin su consentimiento. Y a ser posible también eliminar cualquier símbolo religioso porque puedes llegar a una casa y tener un crucifijo o tener un Buda. Mejor quitarlo para que nadie se sienta ofendido. Pues está a punto de los equipos. Como ya dijimos en el vídeo anterior, vamos a contratar a una crew profesional y ya hemos quedado con ellos en qué tipo de ajuste necesitan las cámaras y todo para que la escena vaya a CTN. Es muy importante que todos los equipos estén chequeados y a punto. Las baterías cargadas, tarjetas vacías, hacer pruebas de sonido. Porque imaginaos que estamos en ese momento de climas y de repente se gasta la batería y hay que cambiarla o se llena la tarjeta o el sonido no se está grabando y perdemos ese momento tan romántico y especial. ¡Bienvenida a los actores! Es importante que creéis un buen ambiente de trabajo con los actores. Si necesitan cualquier cosa, en fin, que es importante crear un buen rollo de confianza. Tened en cuenta que muchas actrices y muchos actores no se conocen. Hará que los actores estén muchísimo más cómodos y transmitan ese buen rollismo a cámara. Y la escena vaya fluida, petén y salga todo de corrido. ¡Primeros legales! Cuestionario, test y ID. Bueno, una vez los actores se han acomodado, ha llegado el momento de empezar con lo serio. Esto ya se lo habremos pedido por adelantado por correo electrónico, sus DNI, test y todo eso para saber que no va a haber ningún problema en el momento del rodaje. Es importante pedírselo, hacer foto de ellos, que firmen una copia con la fecha. Y se necesita que los actores nos traigan dos documentos expedidos por el gobierno de su país y que en al menos uno de ellos aparezca una foto, donde luego lo firmarán en vídeo y en el que luego todo esto se llevará al archivo de seguridad spoiler en una caja fuerte en su ida. Después de esto, a los actores se les hace un cuestionario en vídeo en el que se les informa de todo lo que tienen que hacer en la escena para que muestren su conformidad, se les pregunta si hay algo que les moleste o que no quieran hacer, entonces ellos lo dicen, pues no me gusta que me tiren del pelo, no me gusta que me den azotes o me escupan. Entonces se les dice al actor para que el actor sepa lo que no tiene que hacer y todo esto se graba en vídeo para asegurarnos de que el actor ha sido informado de que no puede hacer esto o no puede hacer lo otro. Y además estas preguntas son traducidas al idioma de cada modelo y así evitar cualquier tipo de malentendido. Y por último, los actores tienen que presentar su test de ETS, enfermedades de transmisión sexual, al día. Esto también se hace en cámara. El actor y la actriz todo en cámara se intercambian sus tests, entonces le pueden dar el ok, se fijan en la fecha, si todo está bien, todo negativo y así ya pueden dar su beneplácito para empezar con la escena. Con todo esto, ok, ya estamos listos para empezar el rodaje de nuestra escena profesional. ¡Puesto a punto de los actores! Taller de chapa y pintura. ¡Uno! ¡Ducha! Es norma de todo buen productor que los actores se duchen junto antes de empezar la escena. Aunque alguno diga que ya viene duchado de casa, tened en cuenta que muchos vienen de Inglaterra, de Rusia, como digo, de Barcelona, entonces antes de empezar, por respeto hacia la actriz y por higiene propia, pues que se den una duchita, que se laven sus partes, para asegurarse de que esté fresquito y con sabor a caramelo. ¡Dos! ¡Maquillaje! Las maquilladoras también reciben el guión de la escena para adaptar el material al tipo de maquillaje que queremos, porque no es lo mismo maquillar a una teen que a una mil. Entonces, aunque normalmente suelen venir con su troncho de maleta de maquillaje a estar preparadas ante cualquier situación, ellas tienen que saber por adelantado cómo va a ser el maquillaje de esta escena por si les falta algún tipo de material, pues saber que lo tienen que traer. Una chica, por ejemplo, de 26 años, con el tipo de maquillaje que le quieras poner, pues puedes hacer que parezca una de 20 o una de 33. ¡Repaso de guión! Aquí ya intervenimos nosotros como directores. Hablamos con los actores, repasamos un poco el guión y les dejamos claro lo que queremos para las escenas. Entonces, los ayudamos si no han entendido alguna cosa o si la chica, esta rusa, no habla nuestro idioma, pues se le dice, por ejemplo, en inglés lo que tiene que decir, se ensayan algunas líneas o alguna postura que no entienda, pues también se le explica. Es importante que guiemos a los actores para que estén a gusto durante toda la escena, que hagan exactamente lo que queremos, se les explican los planos y ultimamos los detalles para tener todo a punto y listo justo antes de empezar. Este es un buen momento para que los actores, si no han hablado porque se estaban preparando y tal, se conozcan un poco más y generen cierta confianza porque tened en cuenta que el feeling entre los actores es media escena. Set de fotos de la modelo Y de posturas del rodaje Antes de empezar con la escena, se le hace un set de fotos profesional a la actriz, en la que se le hacen fotos en horizontal, en vertical, vestida, con su uniforme de trabajo también, que se utilizan para vender luego la escena. Cuando estáis suscritos a una página de este tipo, tenéis un set de fotos, tenéis el vídeo, y las fotos estas se pueden utilizar para las redes sociales, para los banners de los anuncios de las páginas. Otro set de fotos es de toda la postura, de lo que pasa desde que entras hasta que acaba tanto desnudos como vestidos. Tanto vestidos como desnudos se hace foto de todo. Grabación de exteriores. Grabar en exteriores siempre hace que la escena quede mejor, pero hay que tener claro que hay que contar con nuestro amigo el tiempo. El tiempo es una putada, porque claro, aunque nosotros siempre miremos el tiempo si vamos a grabar exteriores anticipadamente, pues el cielo está panza burra, pues nunca sabes cuándo te puede llover, cuándo te puede caer un rayaco de sol que te da directamente a los ojos o a la cámara. Y claro, hay que elegir un buen día porque si llueve, pues te puede joder media escena. También es verdad que a más frío haga, más duro se ponen los pitones y podemos contar con la iluminación que nos ofrece esto, esto porque la actriz siempre llevará puestas las largas. Comedia en interiores. Antes de irnos a comer dejamos grabada toda la parte de lo que en el argot llamamos comedia, que viene a ser todo el diálogo menos el metesaca. Aquí volvemos a ajustar todos los equipos para adaptarlos a la iluminación del interior. Comprobamos que todo está ok y ajustamos la temperatura para asegurarnos de que los actores y actrices estén cómodos justo antes de ponerse su uniforme de trabajo. ¡Paron para comer! Llegados a este punto ya llevamos unas 4 o 5 horas de rodaje. Claro, cuesta muchísimo más. La puesta a punto, la preparación, que los actores lleguen, la actriz, preparemos todas las cámaras, sets, grabemos la comedia, que es lo que más cuesta. Maquillaje, contratos y fotos, que luego lo que es el metesaca en sí. Así que como pasadas estas horas ya tendremos un poquito de hambre, pues haremos un parón para comer, en el que es importante que los actores no coman demasiado para que no se sientan muy llenos, entonces es mejor una comida ligera, pero esto ya depende de cada actor personalmente. Hay actores que prefieren comer una salada, yo por ejemplo pues me gusta comer, me gusta comer un 75% digamos de mi capacidad, porque si como demasiado me lleno bastante y me da un poco de sueño, pero tampoco me gusta estar sin comer porque si no tengo ahí todo el vacío y estoy como más débil. Entonces necesito esa energía. Si la escena es un sacacaca, pues la actriz no suele comer para evitarnos sorpresas. Ahora sí amigos, se viene lo chido. Grabación de la faena. Antes de empezar con el plato fuerte de la escena, los actores tienen que dar un último repaso de maquillaje, un retoquito básico de vestuario, como de higiene, para lavar sus herramientas de trabajo, porque ahora sí se viene el postre. Ahora sí se viene la parte que todos vosotros veis, porque cabrones, estas seis horas de trabajo, porque luego son los cinco minutos iniciales, todos la rebobináis, la echáis para adelante y vais directamente a la guinda del asunto. Aquí como directores tenemos que asegurarnos de tener preparadas unas buenas posturas en las que se vea todo, porque claro, esto no es como hacerlo en casa con vuestra novia, que os podéis echar encima de ella, abrazarla, y hay que hacer siempre posiciones en las que se favorezca el plano a cámara, como abrirse bien así, hacer algunas posiciones raras o inverosímiles. Aquí manda la cámara. Y es que amigos, el superman no es algo que yo suelo poner en práctica en casa con la primera dama a poller. De momento. Ya luego entrenaremos. Normalmente es que toda esta parte vaya del tirón, ¿no? En la medida de lo posible. Si hay que dar alguna instrucción al actor, pues sí, se tiene que hacer un corte, pero suele estar ensayado, entonces los actores, como ya lo han hecho anteriormente en las fotos, saben exactamente lo que tienen que hacer, y simplemente se le hacen gestos para que sepan que tienen que cambiar de posición, o que viene la postura de a cuatro, en fin, pues algunas indicaciones básicas sin tener que llegar a cortar la escena. Hay algunos directores que son un poco más tiquismiquis, entonces te van guiando más, van haciendo algunos cortes, pero los actores que luego son directores ya son veteranos de batalla, ya saben cómo funciona desde el mundo del actor, entonces ellos saben perfectamente que si les empiezas a cortar todo el rato, sacas de situación un poco a los actores, porque están ahí con el rollo metido, y entonces el feeling este que tienen a veces lo interrumpes, entonces muchas veces es mejor dejar todo esto de corrido, para que transmita mucho más al espectador, para que lo disfruten, porque si ellos disfrutan, el espectador lo va a notar muchísimo más, y esto es como cuando estás en casa en plena faena, y te llaman por teléfono y te cortan, te interrumpen dos o tres minutos, entonces ya vuelves al jaleo, y ya pues se te puede haber bajado, o puedes haber salido un poco del rollo, ya estar pensando en otra cosa, y mi consejo, pollo, es que si todo está yendo fluido, está yendo exactamente como tienen que ir, pues que los dejéis hacer, que se entiendan entre ellos, que disfruten, que no cortéis esos momentos de clímax, que a veces cuesta mucho de recuperar, y a veces son irrecuperables, y así amigos, nos aseguraremos una buena revolcada, mucho más realista. Acabamos la escena, firma de contrato, segundo cuestionario, y pagos. Pues ya hemos acabado, niño joyer, y hoy hemos tenido suerte, solo hemos estado ocho horitas, la cosa se ha dado bien. Ahora llega el momento que más le gusta a los actores, aparte del que todos ya sabemos, pero es el momento del pago. Antes de esto, tenemos que realizar un segundo cuestionario de preguntas, donde nos tienen que confirmar que todo se ha dado en base a lo acordado, de que nada ha ido mal, de que se sienten guay, de que todos estamos conformes, y aplausos. Además, nos tienen que firmar un contrato de excesión de derechos de imagen, donde autorizan a la difusión de la escena. Una vez tenemos todo esto, les pedimos el número de cuenta a los actores, para realizarles una transferencia, o les extendemos un cheque, si así lo prefieren. Después de todo esto, y una vez los actores se han duchado, han firmado los contratos, han hecho sus maletas, y se han vestido, solo queda llamar a sus choferes para que los lleven de vuelta al hotel, al aeropuerto, o a la estación de tren. Y nosotros, el equipo, ya tenemos todo listo, ya tenemos nuestra obra maestra grabada, y vamos a celebrarlo todos juntos, tomándonos unas canitas. Porque, amigos, nos lo hemos ganado. Así que, ni a pollo, espero que os haya gustado este manual de rodaje, y si ha sido así, pues ya sabéis, dadle a like, suscribíos, activad la campanita, para que os siguen bien las notificaciones, y todas esas mierdas. Y recuerda, vine a apoyar, no picha corter. ¡Adiós, amigos!